Ay paloma, que bajo se la rompe, de Barcelona, con la muerte en las alas, solo la... Ay sueña, que sobre un campanario, por val de peñas, asoleando tu unida señas. Fue mi reino feliz, pero se soñó la... Después, con muerte en el alma, a ver que se desploma... Tanto amor, ¿quién me lo quita? Tanta fecha, ¿quién me roba? No, Londrinos, que volverán oscuras, Siempre la semilla, dibujando en el cielo... Tremas... Ay gaviota... San Fernando de Cádiz, deslumbradora... Te esperó... Te esperó... Como blanca... Te esperó... Te esperó... Fui peregrino feliz, de luz española... Después, con muerte en el alma, a ver que se desploma... Tanto amor a quien me lo quita Tanta fecha a quien me roba Tanta fecha a quien me roba